Melilla ha sido elegida este año Ciudad Europea del Deporte. En este contexto se están organizando actividades competitivas, algunas de ellas con carácter internacional, como la prueba del Tour Europeo de Triatlón que se disputa mañana. ¿Qué opinan los melillenses de esta apuesta de la ciudad por el deporte? Es una buena idea porque Melilla se ve con más ambiente, más vida, hay que verlo nada más, que hoy por ejemplo el paseo está repleto, vamos. Pues a mí me parece que todo lo que sea fomentar el deporte está bien, pero prefiero que se fomente el deporte de base y no que se gaste el dinero en traer a grandes figuras de fuera que yo creo que no reportan realmente tanta imagen para Melilla, más imagen daría que fuera más limpia la ciudad. Sí, el año pasado ya me hemos venido a competir esta misma competición, no pude conocerla a fondo, pero lo que viene siendo la zona de playa y eso está bastante chula. Ya en mi segundo año que vengo aquí como entrenador de la Federación Española traemos a un grupo sobre todo que compite en junior, aunque también algunos en categoría élite y bueno, la verdad que es una suerte que Melilla pueda organizar una prueba de este nivel, es una Copa de Europa y afortunado de que apueste por el triatlón y por organizar una prueba de este nivel. La carrera africana ahí tenemos un evento que está, vamos, están todos los hoteles desbordados, yo de hecho un amigo mío intentó venir y son de varios, bueno, los hoteles que tenemos en Melilla y no había plazas en ninguno, el turismo ahora mismo deportivo está moviendo muchísima gente, es una apuesta, es una apuesta y Melilla lo estamos haciendo bien, creo, bailo de evento y este año somos de hecho la Ciudad Europea del Deporte, 2016, o sea por algo será. Precisamente preparándose para la prueba de mañana nos encontramos a Luis Mirruiz, que anoche recibió el premio de superación deportiva, pues pese a llevar tan solo 5 años compitiendo, ya ha logrado ganar todas las carreras melillenses que ha disputado. El campeón también nos da su opinión. Sí, hombre, cada vez aquí en el triatlón hay bastante más niveles, bastante más gente y se está haciendo un deporte importante en esta ciudad, ¿no? Y sobre el galardón pues muy contento, ¿no? Que la prensa deportiva me dé ese reconocimiento y aquí con toda la ciudad y bueno, pues la verdad que bastante contento. Bueno, yo creo que un poco de todo, ¿no? Ahora mismo el deporte aquí en Melilla está un auge y es importante, ¿no? Y claro, y aparte el Gobierno, el Consejero del Deporte también lo está haciendo bastante bien, se está apostando mucho por el deporte en esta ciudad y los ciudadanos de Melilla pues están apostando por ello, ¿no? Y eso cada vez se nota más y el nivel en todos los deportes está subiendo. Bueno, aquí con tantos fieras que se dedican solo a esto, voy a tener mucha competencia y me van a poner bien. La apuesta de la consejería de Nono Miranda por el deporte en nuestra ciudad es clara. Parece evidente que si finalmente no logra mejorar el estado de forma de los melillenses, al menos sí influirá en mejorar la economía local.